PRD argumenta que el presidente Fox violó la tregua electoral al declarar que la izquierda nunca gobernará el país. El vocero de la presidencia considera correcta la campaña que iniciará la Iglesia Católica para promover el ejercicio del voto. Esta campaña que se llama Fe y Política, en esta campaña Fe y Política participarán todos los obispos del país.